Queridos vecinos, tenemos una edición más de nuestra revista con la que nos comunicamos con ustedes, esa revista que hemos denominado Miraflores en tu corazón. Hoy traemos una serie de novedades para compartir, pero me voy a centrar en dos de ellas, que son muy importantes. Hemos entregado la última casa del adulto mayor aquí en Miraflores, una casa a la que, como las otras, le hemos denominado una casa de la juventud prolongada. Son casi 6.000 metros cuadrados de área construida, con una serie de facilidades, tres niveles de estacionamiento, un gimnasio, cafetería, biblioteca, salas de baile, salas de karaoke, auditorio también. Un montón de novedades y cosas que lo que buscan es darles cada vez mejor comodidad a las personas de la tercera edad. Ese fue un compromiso que asumimos al inicio de nuestra gestión y hoy se plasma para el beneficio de los ciudadanos miraflorinos. Otra de las novedades interesantes que esta revista trae está referida a tres premios que hemos ganado en la Municipalidad de Miraflores. Dentro de este concurso de buenas prácticas gubernamentales que tiene Ciudadanos al Día, se nos ha dado, se nos ha reconocido una práctica que viene innovando mes a mes, año a año. Me refiero a la práctica en seguridad ciudadana, al gran trabajo que hace el CODISEC todos los viernes. Y en esas reuniones se crean productos, como por ejemplo el producto que se ha creado para esta oportunidad, que se llama el Banco de Seguimiento Delictivo, donde se puede ver exactamente la cadena de detención y las consecuencias que se ha tenido para una mejora de la seguridad ciudadana en el distrito. Pero también se nos distinguió con dos prácticas más, que tienen que ver con el uso de la tecnología, de la información y de las comunicaciones con las personas. Desde el año 2011 tenemos una atención personalizada todos los días miércoles con los vecinos que nos visitan. Pero consideramos que más allá de esta atención personalizada, teníamos que tener canales que nos permitan una mejor comunicación en forma más amplia también, más masiva sin duda. Entonces se han creado una serie de canales bidireccionales para poder tener esa comunicación y para poder atender a los ciudadanos. Con estas prácticas lo que siempre estamos pensando es poner el Estado al servicio de los ciudadanos. Por eso esta cercanía y por eso estos trabajos, para poder hacer de Miraflores esa ciudad que todos llevamos en el corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.